¿Tendrá cuchillos bonitos para que él se haya decidido solamente abrir de estas? Claro, claro, esta tiene cuchillos muy bonitos. ¡Ay, Robios! ¿Qué pasó? Dios mío, pero si no toca, no importa. Nada más yo me voy feliz. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Robios! ¡Robios! ¡No, está hecha mierda! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Está hecha mierda! ¡No la quiero! ¡No! ¡Quítate, Noruego! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Da la meter! ¡Da la meter eso! ¡Da la meter eso! ¡Da la meter! Creo que se vende por más que cuchillo. ¡4.200 dólares aproximadamente! ¡200! ¡4.524! Ya está, ha recuperado todo. ¡Qué fuerte!